Luchas de todos los sectores. Más de nueve años pasaron para que se pusiera en funcionamiento la planta potabilizadora en Miraflores, en Pérez Celedón, y de esta manera comenzar a resolver los problemas del servicio de agua potable, principalmente en el distrito de Daniel Flores. Diferentes organizaciones del Cantón, el Consejo Municipal y hasta diputados actuales y los anteriores han hecho presión para que el proyecto comenzara. Ahora inicia con un 30% de su capacidad, mientras se concluye el proyecto del sistema de lodos. De la planta potabilizadora de agua de Miraflores, el tan esperado proyecto y entrada en operación. Esta puesta en operación tiene algunas características. Uno, primero las múltiples y recientes llamados que se hicieron por parte de este Consejo también para saber en qué punto estaba la puesta en operación, pues que entra a funcionar parcialmente, eso sí. Tuvimos una exposición por parte de la unidad ejecutora de los proyectos, de quien ejecutó el proyecto, en especial la parte de ingeniería. Por cierto, dicho sea de paso, un compañero, un muchacho profesional nuestro, de Pérez Celedón, de Santa Luiges, de Páramo, dicho sea de paso, es quien ha estado a cargo de esa obra. Recordemos que este es un, el compañero Dylan Mena, para ser específico, sí, bien conocido por nosotros ahí en nuestro ámbito, así es, así es. Y recordemos que de las particularidades que tiene esto, es que esto es una planta, lo primero para poder ya dividir las cargas de operación entre la agüita de San Isidro, del general Distrito 1, verdad, que dependemos tanto del río Quebradas, y ya apartar Distrito 1º y Distrito 3º, sabiendo que el Distrito Daniel Flores es el que será más beneficiado con la puesta en operación de esta planta potabilizadora. Los regidores coincidieron en que esta puesta en marcha se debió a la presión social que se hizo. Yo celebro de verdad que por lo menos hayan puesto un 33% del acueducto de Miraflores a funcionar, porque aquí estuvieron muchas veces los señores del AIA, la presidenta ejecutiva y el señor director nacional del AIA, y siempre pensamos que los habían dado a tolillo con el dedo, como decimos popularmente, pero bueno, gracias a Dios ya se va dando el proyecto y espero que sea para bien de este cantón, para que el desarrollo siga adelante. No se nos puede olvidar que esta planta potabilizadora es producto de una lucha social de décadas, desde que la querían hacer una represa privada, que aquí tuvo que venir la gente a presionar y a protestar y a pelear para que no se apoyara, hasta ahora verla inclusive semi-terminada, porque le falta la parte más importante, que es la parte de la última, digamos que la última parte donde el agua es realmente liberada de cierto metal y puede volver a la corriente del río. Pero no podemos olvidar el trabajo que han hecho tantas y tantas personas, las reuniones que tuvimos con diferentes autoridades allá vía virtual en el edificio del AIA donde fuimos los jefes de fracción en su momento, el trabajo que han hecho los representantes del grupo este de la GAT, el trabajo que incansable don Alejandro Acevedo, el trabajo de la gente de Fudeviol, el trabajo de este consejo. Yo creo que al final todo el mundo presionó y creo que por eso es que tenemos una luz más o menos verde, porque ahora viene la siguiente etapa. Es un trabajo de muchos años, hay muchas personas que han hecho su esfuerzo, lo importante hoy es que ya está funcionando, así sea en una tercera parte y esperar que ese funcionamiento completo se haga en el plazo establecido, ¿verdad? Para que todos los vecinos tengan la posibilidad de crear sus desarrollos y de tener el agua potable que necesitan. Los que hemos estado en algún momento para la zona Daniel Flores y sobre todo los vecinos saben la problemática que hay en Daniel Flores. Yo recuerdo claramente en un momento que estuve en la Escuela de Palmares las dificultades con el agua en el comedor escolar para los servicios sanitarios y para diferentes funciones que desarrolla una institución, ¿verdad? Muy difícil. Gracias a Dios y al esfuerzo de muchas personas, ya ese es un proyecto real. Este viernes será la inauguración de este proyecto.